Muy buenos días, mi nombre es María Inés Ruén de Serpa, docente de la Institución Educativa San José de Laguneta, sede La Barra Belén, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. La presencialidad me ha permitido seguir potenciando y promoviendo el desarrollo integral de mis niños y niñas y seguir garantizándoles el derecho a la vida y a la educación dentro del sistema educativo. Retornar a mi aula de clases era volver a vivir. Como maestra rural necesitaba ver, escuchar y sentir las voces de mis niñas y niños. Era el momento de iniciar una experiencia, mi ruta en el tren de regreso a la escuela. El día que regresé a la presencialidad experimenté emociones como alegría, felicidad, pero también miedos y angustias por mis niñas y niños. De 20 niños me fueron 9. Con ellos empecé a ganar seguridad para hacer el retorno a mi escuela rural. A los 8 días ya tenía 14 niños dentro de mi aula. Hola, soy Guadid, estoy en el colegio Ricardo González de Valledupar Cesar y mi experiencia fue una poesía que se llama Experiencia Vivida. Estamos muy gratos contar mi experiencia en este colegio. Encontré un lugar bello, limpio, rodeado de la naturaleza y con mucho amor. Antes de sentarme a ver la profesora en una pasada era un tormento, se prefiero olvidar. Después que conocí la escuela todo cambió. Ahora es emoción compartir con amigos, sentir el afecto de la maestra. También, también, cantar las letras y los números, ejercitar el cuerpo y hablar otro día. No tiene comparación. Encontré mi lugar favorito. Hoy vamos a compartir la emoción de haber vuelto al colegio. ¿Qué es lo que más nos gusta de estar aquí? A mí me gusta mucho porque puedo jugar con mis amigas, hace mucha naturaleza, entonces puedo jugar con las plantas, podemos correr porque en los descansos no podíamos correr en la casa, podemos jugar aquí mucho más y podemos aprender más. Así porque aquí nos enseñan muchas cosas y podemos salir. Mi nombre es César Germán Jaramillo Silva, docente de educación artística en una de las zonas PEDER. Regresar a la presencialidad ha permitido retomar los procesos artísticos que tanto necesita la sociedad colombiana y en este caso lugares apartados como lo es el paraíso de Algeciras Huila. El desarrollo de la sensibilidad, la comunicación y la apreciación por el arte posibilitan enriquecer los contextos educativos de los niños y jóvenes. Una muestra de ello es este mural, el cual fue diseñado y pintado y entregado por los estudiantes a la comunidad educativa. Estos estudiantes eran del grado 11 y para ellos fue muy grato entregar este proceso. La importancia del trabajo del arte en la presencialidad radica en el contacto humano, en la interacción con los materiales que posibilitan emanar sensaciones, sentimientos y estimular la creatividad mediante la interacción con el ambiente. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Edgar Roberto Díaz Jojoá. Soy el rector de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen en el Distrito Especial de Tumaco. A través de este video quiero agradecer al Ministerio de Educación Nacional por las herramientas y los insumos que han llegado a nuestro colegio en la zona rural del municipio. Y hemos podido habilitar nuestros proyectos productivos en cacao, en palma africana y también nuestro sendero ecológico. Quiero entonces agradecer muchísimo al Ministerio, a la vez también el material que ha llegado para la primera infancia y con ellos hemos logrado adaptar muchas conductas y muchas condiciones en el trabajo lúdico, en el trabajo recreativo, en el trabajo de juegos con los niños. Entonces un agradecimiento al Ministerio por todas esas herramientas que llegan a los territorios y llegan a estas zonas rurales y llegan a lograr que nuestros niños logren sus proyectos de vida y sobre todo que seamos muy felices a través de la educación. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación. Los retos a los que nos enfrentamos en los ambientes educativos rurales frente a la implementación de nuevas tecnologías en el desarrollo de una propuesta educativa diferente se evidencen en la conectividad, ya sea por falta de los equipos adecuados, la distancia, las redes o la misma dinámica de estos procesos. Sin embargo, cuando se quiere y se trabaja de manera conjunta y exhaustiva, los resultados saltan a la vista. Fue así como en la institución educativa agrícola La Holanda sobrepasamos todas esas barreras tecnológicas y logramos vivir la gran experiencia del fortalecimiento del inglés a partir de la gamificación mediante el uso de la aplicación Video One Challenge. Gracias al acompañamiento continuo de nuestra asesora Carolina Barriga, el deseo de hacer bien las cosas, el excelente trabajo de equipo y la acogida de nuestros estudiantes. Mil, mil gracias por la oportunidad al Ministerio de Educación Nacional, al Programa Nacional de Bilingüismo y al British Council que nutren con tantos recursos nuestras clases de inglés, porque nunca fue más fácil y divertido aprender inglés. Estimada ciudadanía, quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el proceso de construcción colectiva entre el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas para encontrar un enfoque pedagógico acertado que tenga que ver con la jornada única y que se pueda viabilizar en nuestras instituciones educativas en el ámbito urbano y rural. Desde la Universidad Autónoma de Occidente, por ejemplo, hemos contribuido con la formación de educadores y educadoras en servicio, quienes están aprendiendo algunas estrategias pedagógicas que permitan dinamizar como ejes movilizadores todos los procesos de jornada única, logrando obtener unos resultados en aprendizajes y en experiencias de vida mucho más significativos. Sigamos construyendo conjuntamente este proceso. Gracias. 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 Gracias.